Hola, buenas queridos suscriptores y bienvenidos a un nuevo vídeo de Goldfield Lo estáis apoyando muchísimo y a nosotros nos encanta, nos encanta grabar este juego, la verdad Y tengo que decir que llevo una racha de unos días, Willy, que estoy como fallando mucho, ¿sabes? Nefasta, podríamos decir, me cago en mi suerte, tío Llevo una racha bastante nefasta, Willy, entonces creo que sé por qué es, Willy ¿Por qué es? Porque la araña se me murió hace dos juegos, la que llevo encima de... ¡Hostia! ¿Qué pasa? ¡Ah! ¡Qué susto! ¿Pero y esa araña? Me ha atacado, Willy Porque se piensa que llevo a su hija en la pelota Y está muerta, claro Exacto Willy, hoy en uno, digo en dos Pues lo he dicho Pues lo he dicho, Willy, lo que pasa es que la arañita que llevo encima de la pelota se me murió hace dos episodios Pero, 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 ¿y la arañita que se ha ido ahí por qué se ha ido de araña? No entiendo nada Porque como, o sé, que pensaba que era la cría suya la que llevo en la pelota Ah, y le ha dicho que no, ¿no? Claro, se lo he dicho, he hablado con las arañas ahora también, no sé hablar No, pero, ha venido, ha venido y ha dicho, ¡eh! ¿Qué pasa aquí? Ah, no, no en mi hija y se ha ido ¿Sabes? Ah, vale Es que claro, en el mundo de las arañas nunca se sabe En el mundo de las arañas hay que tener mucho cuidado Bueno, cuidado es que hay que tener con esto porque me estoy pillando un cabreo Yo también, yo no paro de caer, no paro de caer cuesta abajo, ¿eh? Hombre, Willy, ¿qué tal? Pues, oye, hay que darle bastante, bastante fuerte, ¿eh? Por cierto, nunca nos habíamos fijado que la araña que llevo es la viuda negra Lleva una cruz, eeeen... En el culo Eh, no, en... Bueno, oye, hay que darle súper fuerte, ¿eh? Pero muy fuerte, ¿eh? Sí, te lo he dicho antes Es que ni el pelota no es muy fuerte, parra Tranquila, estoy nadando La natación es muy mala Me cago en todo, tío Oye, este nivel, este mapa, Fargan Bueno, ¿has visto que hay un volcán que va a entrar en erupción? Oye, tío ¿Qué le pasa a mi...? ¿Qué le pasa al ratón? ¿Qué le pasa al ratón? Si es que le he dado fuerte Igual es que eres el ratón eres tú Oye, ¿has llegado ya o cómo vas? Sí, he llegado al agua por fin A ver si me deja resetear Vale, ¡fuerte! Me cago en todo, tío Ah, pero que si le das... Ya sé cuál es nuestro fallo, tío Bueno, bueno, espérate Que mira cómo estoy botando, ¿eh? Nada, nada, eh No, no, no Es que ya sé cuál es el fallo No, mira Me cago en todo, tío Verás ahora Me cago en todo... Ah, sí está dentro ¡Ah! ¿Qué? No, tío ¡Hala! Bueno, Willy, no sabes dónde me he ido, ¿eh? Bueno, bueno, ya está Es que es absurdo Es absurdísimo 14 puntos yo también Es absurdísimo, tío Escucha, lo que no sabes Es que estábamos mal colocados Que no, que no Que da igual Era absurdo Mira, también estamos mal colocados aquí Sí Ah, increíble Bueno, bueno La que me acaban de hacer, Fargan No, la que me acaban de hacer a mí La que me acaban de hacer a mí Es la misma que te han hecho a ti, Willy No, no, la misma A mí me han tirado fuera, ¿eh? Ah, entonces no Entonces tú estás más jodido que yo, la verdad ¡De hoyo en dos! Dios, es que está en llamas Uy, cómo... Qué bien, Willy, ¿eh? No me lo estoy creyendo Esto que me va a quedar aquí en cuidado No me lo estoy creyendo Nada, reinicio Me cago en mi suerte, tío Tío, al reiniciarte Cuéntale uno extra, ¿eh? Yo hubiera... Yo hubiera... Ahí, perfecto Yo hubiera esperado... Espérate que te pasa la misma Pero tío Es que esto es de cachondeo, ¿eh? No me está haciendo ninguna gracia este mapa Venga Uff Además, cada vez que reinicio yo rápido Pierdo puntos, ¿sabes? Sí, que sigue perdiendo puntos Que a mí me está viniendo esto de lujo, tío De lujo, la verdad Yo tiraría más despacio, ¿eh? Oh, ahí vas bien Una lástima que te salgas Uff 12 Increíble, tío 12 12 no 14 Me sacas... Me sacas como 15 puntos, ¿sabes? Perfecto Oh, no he llegado, tío No me la líes ¡No! Yo no he llegado, tío Pero tú te has quedado allí Mentiroso Sí, sí, sí No me la líes, por favor No me la líes 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 Estoy muy bien aquí Muy bien aquí Párate, 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 párate Mándale, mándale a tomar por saco Me cago en su suerte Qué suerte tiene El suertudo ¡Toma! No me la líes No me la líes No me la líes No me la líes Vale Estoy harto de empezar yo, eh A ver, yo diría que aquí hay que golpear a la... A la Diana, ¿no? Sí Pobre Diana, ¿no? Que no para de golpearse De recibir golpes ¿Qué? Bueno, bueno, bueno Ese tío se ha fumado algo, eh Eh, ¿qué dices que hay que hacer? Bueno ¡A la chaval! No, no Dime que no hay que rebotar, ¿verdad? Dime que sí, por favor Y acabo de entrar Acabo de tener la suerte Fargan, aquí te he ganado Aquí te he ganado Esta no te la haces Si es que la pared no es sólida, ¿sabes? Es decir Es un tronco No, no Rabia Has tenido toda la suerte del mundo, eh Willy Y encima hoyo, hoyo directo Perfecto ¿Cuántos tiros llevas? He hecho, lo he hecho en cinco yo Bueno, yo llevo cinco ya Y sigo aquí en el agua No, no Aquí esto es muy de suerte Fargan Parece que sí Pero si te va para atrás No, no Esto es suerte Y la suerte no me está Ahí parece que rebota Pero para abajo Bueno, iba bien ahí, en realidad, eh Sí, sí Intenta de hacer lo mismo otra vez Ahí está, muy bien Uy, que rabia Es que la pared rebota donde quiere Básicamente Es un poco como de suerte Pero sin el como Sí A ver ¡Qué buena, Fargan! ¡Qué lástima! Hola, tío Estas le haces Qué buena Muy buen rebote Pero no era lo que querías 12, ya está No me tiras fuerte Uy ¡Qué rabia, tío! Aquí se me ha ido la partida, eh, Willy No, lo que más Y me sacas como 15 puntos Yo te recorto aquí 9 Pero si haces otro así Sí que se te puede ir, eh La verdad Así que no te relajes Gracias No me lo creo Que te acabo de ayudar, tío ¡Dos! Joder, es que te ha ayudado mucho Te ha ayudado mucho ahí Te ha ayudado mucho Qué bueno soy Soy una araña Pero soy una buena araña La verdad Sí Porque las arañas son malas Por lo que acabas de decir, ¿no? Sí Estupendo Estupendo, tío Vale, ya he visto el movimiento Y es justo lo que yo quería Perfecto Voy al pargelón Que se ha puesto aquí Vale, entonces pargelón Esto no lo hace cualquiera, eh También te digo que igual Te ensuran en el vídeo No, pero no está mal pensado, eh No, no Es que yo nunca pienso mal Ahí, perfecto Un poquito más Un poquito más No me lo creo Vale Qué ratón Lo tiene sencilla Pero es... ¡Uy, uy, uy! ¡Ah! ¡Uy! No me ha dado ¡Qué suerte tiene! ¡No me ha dado! ¡Qué suerte tiene! ¡Ah! ¡Qué suerte tiene! Bueno, yo lo he hecho en cinco, eh Yo también Ah, vale, perfecto Entonces estoy contento Vale, estamos ya entrando al volcán, eh Willy Cuidado que se está poniendo... Sí Sí, parece que hay como ríos de lava Quiero ver qué hay que hacer Porque no lo tengo muy claro Yo sí Me cago en todo ¡Fargan! ¡Gracias! No me lo creo, de verdad, eh No me lo creo Pero yo puedo hacer una cosa aquí Sí, sí Tienes que meterte por el tubo Fargan, métete por el tubo Ahí está, qué buena Ojo 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 En dos Qué gracia Me hace caso Y me he metido por el tubo bueno Además, oye Había dos posibilidades Y he caído en el tubo bueno El volcán Es que claro Claro, Willy Es que el volcán es mi mapa, tío Mírame Ojo en uno Por favor, dame lo, dame lo Ojo en uno Y será verdad ¿Has hecho yo en uno de verdad? Si es verdad que me terminas de empujar tú Vale, llevo dos tiradas Y creo que hago Uy, pero esta Te la puedes hacer de una, eh Para acá Entonces es el típico Por supuesto Bueno, pero ya está Está cuatro Venga, cuatro está bien Pero a lo mejor te la escupe el palo, eh No, no, no la escupe No la escupe Ese palo es buena gente La verdad Ese palo es buena gente Bueno, no sé cómo vamos, eh Vamos muy igualados, eh Sí No me lo creo ¡Uh! Ojo en dos Y tú también, tío Es que no No te copies de mis tiros, Willy De verdad te lo digo, eh Porque Yo lo he hecho muy espectacular Me lo he copiado Yo lo he hecho muy espectacular también Te tengo que decir, eh A ver aquí qué podemos hacer Porque esto se puede hacer perfecto Así, Willy Sí, eso es de cobardes, eh Pero bueno ¡Oh! Vale ¿Por qué me ha votado? ¿Por qué he volado ahí? No lo sé, Willy Tres ¿Y yo tres? ¿Tú? Tres Bueno, te lo han metido todavía, eh No cantes Sí, pero mira, va despacito Es que la araña le va empujando Le va empujando poquito a poco ¡Oye! Está muy regañada la cosa Muy reñida Muy reñida, exacto ¡Olé! Vale, hoyo en dos ¿Qué? Hoyo en dos Yo en tres He buscado el glitch He buscado el glitch Aquí hay un glitch también, eh Hola, Willy Hola No veo nada, eh No sé si ves tú algo No veo nada realmente Es que yo no veo, eh No veo nada No, yo tampoco He tirado por ti ¡Fargan! Hola Hoyo en tres Hoyo en tres Aquí el que la línea en un mapa Se va al pozo, eh La caga Fargan Fargan ¿Te he empujado? ¡Frenate, frenate, frenate! Hoyo en dos Bueno, 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 bueno La que acabo de hacer Bueno la que acabo de hacer Te he empujado yo No No, 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 Willy No sabes lo que ha pasado ¿Ves esa palmera que hay ahí Enfrente del hoyo? ¿Sí? Me he chocado contra ella He tirado a hostia Me he chocado contra la palmera Ha rebotado en la palmera Y me ha caído al lado del punto Eres un calajaola No me lo estoy creyendo, tío Bueno, a ver Aquí el primero que la acaba liando Es el que la va a liar realmente Exacto Buenas palabras Novato Atento Genial Bueno, estás en el mismo sitio que yo, Willy Eh, quiero hacerlo de otra forma Es que no quiero hacerlo así No sé si de resetearlo, eh Genial Vale O sea, crees que va a haber un glitch No lo sé No lo sé, la verdad Pero vamos, yo tengo el hoyo en cuatro, creo, eh Yo creo que tengo el hoyo en cuatro Muy mal se me tiene que dar Pues sí, me lo has pulsado En cinco Y tú te has quedado corto En seis Bueno, en cinco En cinco, en cinco, perdón En cinco yo Muy buena, Willy Muy buena Así me gusta Que vayamos empatando, empatando, empatando Eso está bien Mientras vayamos empatando Está muy bien, la verdad No me lo creo ¿Qué pasa, Willy? Sí ¡Olé! Vale, venga, empújame No Me he quedado aquí, de hecho Vale En tres ¿Qué? En tres Oye, ¿cuántos papas quedan? Está la cosa muy tensa, eh Qué asco, tío Esta madera está aquí para golpearla fuerte Perfecto Perfecto Pues yo fíjate que según he visto lo que has hecho Creo que la voy a disparar La voy a disparar Disparar despacito Y diréis, despacito de cobardes Ya Pero prefiero despacito ¡Oh, qué buena! Uh, te has pasado demasiado fuerte, ¿no? ¿Qué? Demasiado fuerte Aquí está la mía ¡Sí! En cuatro ¡Uh! Y tú, Willy, ya la tienes en cuatro Como máximo Ahora tienes que llegar y no irte al agua ¿Pero qué ha pasado? ¿Pero por qué? No me sale el marcador No me sale el banderín Es que el banderín Es muy pequeñín Cinco, tío Necesito esa jugada Necesito ese hoyo en uno Necesitas esa jugada espectacular Necesito esta, de hecho Vale Vale, un poquito más No, tío Hay que tirar súper fuerte, ¿eh? ¡Dentro! ¡Oh! Estoy cayendo al volcán ¿Qué dice? Yo también Oyo Madre mía El volcán, ¿eh? Este tendría que no era el último ¡Oh! Tío, no La victoria Después de Después de varias malas rachas Vuelve la victoria En el volcán Este ha sido mi mapa Pero mira, ha sido por ese, ¿eh? Por el 2-14 que me ha hecho Sí Ha sido por el 2-14 Sin lugar a duda Pero he ganado, chicos Y Con esta decepción Bueno Decepción para Willy Dejamos el vídeo por aquí Espero que os haya gustado Si queréis más Reventad el botón de like Y nos vemos En el siguiente vídeo ¡Adiós! 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 ¡Adiós!